Música Nosotros subimos aquí por compromiso No porque queremos sonido Ni estamos lanzando fiendas Pero con un micrófono No podemos ir al paciente ¡Oh! ¡Oh! Este es un ritmo más peligroso Que hay de 15 y americano Somos la gente del bajo mundo Representando y metiendo manos Ningún fin de momento Tú lo sabes, dominicana Que se pasa con mi gente Haciendo tarde Desde que nací yo Eche los dientes Montamos un beat Cuando ninguno era como yo Yo lavaba en la calle Y nunca lo vi conmigo No sabe, wanna be Y yo presento a mi país No presento a mi país Dice, dice, dice Ayúdenme ahí ¿Qué es lo que dice? Chapeo, poseo, chipeo En mi barrio se vive, tú sabes Gente que te critica Pa' Dios, otro fue Menores de 7 años Venga acá Cuenta por los europeos Tengo una nota alta Que de esta no me apeo Que hay sus empleos Que sin tener radar No, no, no Frente su reflejo Pa' que no la me apeo Oye, que lo que, yo, que lo que Yo, que lo que Nosotros El sonido que nosotros necesitamos Lo tenemos Un que tan claro Pero con una bulla Me publico ahora Otra bulla Otra bulla Otra bulla Otra bulla Oye, que lo que Nosotros somos la carne Y hacemos rap con sentimientos Aquí no lo estamos haciendo a nadie Ni estamos haciendo la vaina Porque nosotros la queremos Venga, lo que Vamos a tirar parte Vente, bacano Pa' dar la ventana Vamos, vamos Yo, yo Que lo que, que lo que Ya Todos mis años Los guardan Una alcantilla de bambú Los cuarentes cumplirán Con la bendición de la luz Condiciado, solo termino Como este o que brujo Y si no le llegas Te guardan Con torres que te dejan loco Como dos Quijotes Lleguen todos Chuclurri, trompa Y rompiendo cocotes Y porque fuera a cheque Sin foto, cojo rebote El chabajito del higiene Amanito Platón no vente Cuando el micro está prendido Inaguantable Como el psicote del Darío A cambiar la balsa No puede conmigo Yo soy de lo tuyo Tú no eres de lo mío Cajo duro Demontrado de tequila Si estás fuera Japón Manao Yo fuera por sí Tienes pique Porque tengo putra Tu familia Con este viaje Te he vuelto Cometo la necropilia Yo, yo Aquí la sangre corre Más que el agua Por lo que ven Criminada El técnico El que te presenta Si te puede Son testigos Puedes Con el pay De penales Palomón Tienes la re Esperando Mujeres Pagando el tú Oro traje Pesta la rana Tiendo la mano Un movimiento Estamos pagando Fuerte reparto No tienen envidia Por este proyecto Mara Agulla Seguirá Temia Raspillando, rapillando, tripillando, goceando, sé que en este pajo, junto a mi cuarto, me estoy buscando, tocando la mano pa' la merigüe. Raspillo desde un guay y la poli me anda buscando, puede tanto que a veces a la gente se atarde en un palo. Hago rap gallegero como un perro, vira en la tele, me gusta perdo. Ya está viejo de esa cata. Vamos a que la ro. Ya está viejo de esa cata. El ok. El ok. A ti todo a mí se me conoce porque soy la cara de la yo. Reviviente movimiento cuando música es la verdad. Debería decir mi abuelo porque me la pasa papá. Y ustedes pueden superarme así que te integren. Yo el fenómeno bestial, 100% lirical. Y cuando comenzó a rapear la tarde sesenta escucha. Cruzas en la cabeza, los demonios va a girar. La perito no va a ti, como lo tienen que mamar. Tuve que me caigo, que mi papá y el pedido. Papá siempre está la espera, a mi mamá dice su porquería. No me rejuntó, pero necesito la pillería. Porque en el momento me quedó acá, la noche y cada día. Juego como ustedes porque somos música panca. Y yo soy bueno y yo soy cuando blanca cama amante. Porque tenemos el arte y controlamos limpar las vidas en todas partes. Juego, espérate. Un saludo a la gente mía también que son los chiperos. Que estamos de lo que es ok. Juego, coño. ¡Ela maldita bulla el 25! ¡Ela maldita bulla el bajo mundo! 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 ¡Quéas Rosas! ¡Que Rambero hace la cosa como sea! ¡En cualquier cima del pie! Oye, quiero que, oye... ¡A la gente del bajo mundo hay muchos que le pierdem el tema! Queremos desembregar con uno y ninguno. ¡Son de ahora quieren mitad frunquía! Y cuando hoy ya девos due los otros las tienden que un parcer o lo Paleño de otro kudo, Porque yo tengo seguridad, Y el que viene al frente a mí yo lo mando fa... ¡Sonto no sabrere como esto! ¡Escucha! La gente que echa la prenda, somos la gente de Bajo Mundo, yo quiero que te echa el prenda. Yo lo digo en este disco, sos yo pinza en el oído, porque hay muchos ofrendadores y con nosotros no han podido. Y nunca van a poder, esa es la pura verdad, porque después del Bajo Mundo, mi hermanito, no hay maná. Oye, voy a improvisar un ching, porque Dendy me subió a la bala. Oye, oye, oye. Me entiendo, mano, chivo, tú sabes, vamos a un millón, entonces dime qué es lo que es. Bajo punto calentón. Me entiendo, mano, chivo, tú sabes, vamos a un millón, entonces dime qué es lo que es. Bajo Mundo, calentón. Dime qué es lo que es. Bajo Mundo, calentón. Dime qué es lo que es. Bajo Mundo, calentón. Nosotros somos caperos y antes que era metíamos mano y los camperos que están en contra le metemos los ganos. Nosotros tenemos el arte y también tenemos el talento. Nosotros solo matemos y no le venimos adentro. Tenemos el alma. Cállate la boca y pesta la palanca. Tú quieres la llave de la cancha que me tranca. Dime si soy gorda, por ti me pongo fraco. Dime qué es lo que estoy, pero no te atene. Sabes que me empujo con la demás mujer. Una mujer, la gente, la Mercedes. Seguimos campeando el DOW. ¿Qué pasó? Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale. ¿Qué pasó? Dale. Oye. 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 ¡Ah! Lo que quiero es dar 5H de la tarima, que suba. Ven, espérenle a los míos. Dale pa' acá. Dale pa' la tarima. Espérate, espérate. Dale pa' la tarima. Chi, chi, chi. O.O. Chi, chi, chi. O.O. Chi, chi, chi. O.O. Chi, chi, chi. O.O. Ellos se quieren comparar, casi, casi. Pero mientras ustedes se comparan, yo estoy rapando, mira, si llamo, casi. Yo tengo que bajar, busco una cosa. Un buen joven, si otro de gente peligrosa, estás conmigo. Tú sabes que con rana no me digo. Yo estoy loco, pues matame con tu gente, o contigo, ¿qué te digo? Tú eres un rapero, me doy pipi. Que si me lo haría, yo en tu boca siento pipi. Chi, chi. O.O. Chi, chi. Chi, chi. O.O. Chi, chi. O.O. Chi, chi. O.O. O.O. Tampen lo profundo. Le mando un saludo a la gente, les va hago juntos. No le paré a nada, pero vengamos en los profundo. Le mando juntos lolo, a mi gente, les va a buscar notes. Várenlo, cuárenme cancelé verano. Si no quieres meter manos a la improvisación, me quiero que la mano de rap. En el papel 9, dentro acuerdo a que lo pez. Partisto, compré. No dure athletic permanente de razón. Sabe improvisando. Antes de honoredir pensando sobre su su tránsito, si lo está interpretado de entitativo, ese tránsito está Об142. Procus pone bastante mayo. Chema de格oto. ¡Aca cuando se te va a ronda! Pisa más que le ganaba mientras te comía en mi dama Y era por si yo jugaba pa' que maté los nama Me he ido, ya han hecho Es que no sales conmigo ni comiendo arroz Yo soy un sicario, no cojo cotorra El que se mete con el bajo mundo y llevo tu molla ¡Cabulla para la gente del bajo mundo! ¡Que loquen para la gente del bajo mundo, otra bruja! ¡Que loquen! ¡Que loquen! ¡No no, no no! La bruja no se oye, otra bruja que la quiero Vambo el V1. ¡O***k! y y y el que viste el final y el cual que están buscando es un asunto criminal y tú te aclaras que improvisando soy el arrabal yo soy el único que en el latino no tiene final los hombres estos son los que son un grupo de cuerpos y tú te aclaras compadre que yo camino a los cereros oye que lo que yo soy un pelotero estos son los que son un grupo de craceros yo lo sé yo soy el rap la vida purgará que le da según la escena wey, 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 wey un rival bajo de tu padre y tu canado no te molestes no te pongas pronto con esta corretita y tu abusa esta tristeza alta de los remotes de jesus se tiene que ponerse con esto y aquí con cruza wey, vamos a hacer suerte con esta blusa tiene que omete como quiera soy madrero si no queda tan fuerte que mató hasta el cocodrilo con su bebé tengo un gran lleno de cocodrilo la gente que jode de gente que la proteja y a morirte, te colpones te rompí la ruta que le entonza el sol no te pongas yo quiero repito señor rey yo quiero repito señor rey yo quiero repito señor rey vamos a dar un chance a la concha también a la roca pero claro pero vamos a dar un chance aqui m m No se hizo, no se hizo, se consiguieron dos micrófonos, pero por cosa de la vida, por cosa de la vida, uno de los dos estaba malo. Si esta fiesta le gustó, a los que les gustó digan que sí. A los que les gustó digan que sí. ¿Le gustó? ¡Está duro la fiesta! ¡Metimos mano! ¡Ya lo que lo calman esa banda!